ay qué rico me dormí en la tarde como a las 6 de la tarde me fui despertando dormí como una hora y resto estaba lloviendo y automáticamente me dan ganas de dormir hola amigos cómo están espero que estén súper bien yo soy Diego Uva y esto es Uva Vlog es increíble que hace un poco más de un año estaba yo de ese lado de la pantalla viendo uno y miles como 10 vídeos vi acerca de cómo era vivir en Nueva York la verdad amigos es que ninguno de esos vídeos que vi representaba la realidad y ninguno de los vídeos que vi fueron sinceros la verdadera historia de vivir en Nueva York es mucho más grande y también es mucho más relativa obviamente dependiendo de la realidad de cada persona su historia va a ser distinta dependiendo de la personalidad de cada persona su historia va a ser distinta por eso en este vídeo quiero compartirles mi punto de vista acerca de vivir acá pero aparte de eso quiero porque me di a la tarea de investigar me di a la tarea de hablar con muchas otras personas tanto latinos como de Europa como de Asia que se mudaron a Nueva York a empezar una vida nueva y quiero compartirles a ustedes también las experiencias que han tenido ellos para así no ser tan polarizado y darle solamente mi punto de vista sino comprender un poco más porque tantas personas deciden mudarse a Nueva York antes de eso voy a pasar a mi cafetería favorita que queda aquí a unos cuantos metros malditos camiones y mucho ruido feo a tomarme un cafecito un cafecito rico estaba cerrada mi cafetería favorita y de las primeras cosas que le quiero hablar es de esto si ustedes van caminando por acá en Nueva York se imaginan como que la vida andante es moda si han visto series películas de Nueva York la gente siempre va vestida de una manera increíble y ustedes piensan que al mudarse acá van a vestir igual o que la vida va a ser igual a como la han visto en películas y eso es falso eso es una idea eso es Hollywood eso son películas no se crean esa realidad porque esa realidad no existe aquí las personas visten normalmente igual como visten ustedes en sus países pero vas a topar personas que visten muy bonito personas que visten muy feo y es algo no de Nueva York sino de todo el mundo claro ahí en la quinta avenida están una de las tiendas más caras de los diseñadores más famosos del mundo pero eso no quiere decir que todo el mundo va y compra ahí en realidad a la quinta avenida vienen a comprar personas de todo el mundo y de todo el país aunque no vivan en Nueva York entonces eso de los outfits de la moda eso es el mito que ya te quité de la cabeza quitando el hecho de que estamos en una pandemia mundial el transporte público es una de las cosas que siempre se habla se habla mucho del transporte público de Nueva York de su subway de sus buses de todo y bueno es que en Nueva York llegar de un punto A a un punto B puede ser sumamente sencillo o puede ser sumamente difícil hay muchos trenes muchas opciones pero lo normal es que siempre tengas que caminar un montón los uber y los taxis son como para una vez los fines de semana después de una fiesta pero no puede ser tu día a día los uber y taxis son excesivamente costosos pero cuando te digo excesiva es que para un viaje que en Costa Rica a mí me podía costar 5 dólares aquí me puede costar 45 dólares entonces háganse una idea de que si los dejó o si van tarde para el trabajo y no pudieron agarrar el metro a estar agarrando uber no es una opción saludable para tu billetera además existen muchas otras cosas como las bicis de city las motos rebel y otras opciones que puedes utilizar para transportarte sin embargo el utilizar tu propia bici tus propias cosas también son un poco difíciles porque los apartamentos no están hechos para mantener poder guardar tantas cosas dentro de la casa como una bici y tampoco hay muchos espacios donde puedas dejar tus bicis amarradas en la ciudad sin el peligro de que alguien por solo el hecho de hacerte el daño te robe la llanta o te robe el asiento de la bici porque como puedes amarrar todo lo demás a veces lo único que pueden llevarse es la llanta o el asiento y es presa fácil para los malhechores también vivimos en una sociedad donde es casi que obligatorio tener vehículo propio más como alguien como yo que me gusta demasiado viajar conocer lugares y el no tener un carro es algo extraño para un millenial como yo a esta edad normalmente en costa rica yo ya tenía mi carro tenía mi moto y aquí no tengo nada porque porque es exageradamente caro también ninguna casa de las que veas acá en nueva york en manhattan va a tener parqueo muy difícil pagar un parqueo puede costar entre 1500 a 3000 dólares al mes entonces únicamente personas que tengan mucho dinero pueden estar parqueando puedes parquear en la calle en ciertas zonas pero por lo general siempre están ocupados los campos entonces un tiempo como un mes que yo estuve con carro y todas las noches después del trabajo el buscar donde parquearlo a veces podía ser cinco minutos encontraba lugar super feliz festejaba pero en otras ocasiones podían ser una hora quizá buscando parqueo dando vueltas en círculo y ningún lugar estaba libre entonces puede ser una pesadilla el tener un carro en la ciudad si ya vivís en los alrededores quizás sea más sencillo pero incluso esto es una realidad en Brooklyn y en Queens entonces tener un carro si están pensando que van a venir acá y a tener un carro quítense esa idea de lamento también porque no es posible no es posible y si usted es multimillonario sinceramente le digo no se preocupe viendo vídeos porque si usted tiene la plata suficiente para hacer lo que quiera no se tiene que preocupar y esa es la otra cosa que les quiero decir amigos la realidad que yo les puedo compartir no es con mucho dinero mucho dinero o la realidad que les puede compartir alguien que viene de manera ilegal a eeuu a buscar simplemente un futuro mejor porque no tienen dinero suficiente y les digo totalmente que lo entiendo la realidad es totalmente distinta la cantidad de trabajo que tienen que hacer esas personas es totalmente distinta y no es comparable a lo que yo hago yo trabajo mucho sí pero amigos seamos realistas una persona que viene de ilegal a eeuu a trabajar a restaurantes a trabajar limpiando casas que respeto al 100% sus labores son muy muy fuertes por hacer muchas de las cosas que vienen a hacer pues no se compara con un trabajo de oficina no se compara personas que vienen a trabajar como uber recolectando basura etcétera son trabajos que son súper importantes para esta sociedad pero no son comparables a lo que yo hago entonces dejando eso claro la realidad que yo les puedo transmitir ahorita es de alguien que vino legalmente a trabajar a eeuu a eeuu ok las casas lo de las casas es un tema muy gracioso porque yo es que vi este de big bang theory o las personas que vieron friends este como conocí a tu madre etcétera creo que hay muchas series que son de personas jóvenes como yo como vos que viven en nueva york y se les ve una casa un apartamento grande lujoso y si te pones a ver los trabajos que esas personas tienen uno piensa ok con el trabajo que yo tengo puedo tener una casa así pero no amigos eso es como les dije anteriormente hollywood eso es distinto lo que está leyendo la última vez es que si monica hubiera tenido que pagar monica la de friends hubiera tenido que pagar por su apartamento o sea que no hubiera sido heredado y eso lo estoy leyendo diciendo solamente porque lo leí porque yo no he visto friends ella sería imposible de pagar la renta de ese apartamento porque con los trabajos que tenían no podía pagar ese apartamento los apartamentos en manhattan son pequeños y son ultra mega caros dependiendo del lugar en lugares que sean un poco digamos los lugares menos deseados para no ser despectivo gente puede la renta costar unos 1500 dólares al mes si quieres vivir solo en tu propio cuarto si ya quieres compartir cuarto con demás personas el precio puede también empezar desde los 2500 si es un lugar bonito puede ir un poco más abajo para vivir aquí en la ciudad los precios rondan sola si quieres vivir solo puede rondar desde los 3000 dólares por ahí y obviamente van a ver este lugares exageradamente caros pero se salen de del promedio que yo les estoy hablando si ustedes quieren compartir casa con alguien en manhattan pueden pagar unos 1500 dólares y vivir en un lugar este relativamente bonito cabe rescatar que la mayoría de casas no tienen su espacio suficiente como para tener la lavandería en tu casa entonces a veces hay lavanderías en el sótano que son compartidos con el resto de vecinos de este edificio y a veces hay lavanderías en la esquina de tu cuadra donde tienes que pagar para número uno ir vos y lavar tu ropa o para que te la laven entonces también considerar de que a veces te ofrecen un buen salario te ofrecen un buen salario comparado con el salario que podías tener en otros lugares pero lo que no te dicen es que también el precio y los impuestos y todo lo demás aquí es sumamente caro entonces tienes que ser muy cuidadoso en cuanto a aceptar o no un trabajo acá y considerar de que ok vas a tener que pagar a lavar la ropa vas a tener que pagar a ciertas otras cosas entonces es algo muy importante el otro tema que les quería decir es acerca de la comida y el supermercado la comida comer afuera en restaurantes es algo maravilloso en nueva york te puedes encontrar cocinas auténticas de todos los lugares del mundo yo siento que vivir en nueva york es como vivir en el mundo te puedes encontrar una diversidad de personas de comidas de culturas increíble y eso es demasiado chiva si ustedes quieren conocer al mundo en un solo estado tienen que venir a nueva york acá la comida es súper cara eso sí comer fuera una comida normal te puede costar unos 25 dólares para vos solo y si es una comida un poco más rica un poco más fina puede costar unos 35 40 dólares solamente para vos si quieres ir a un bar las cervezas cuestan si están baratas 5 dólares a veces una cerveza te puede costar 10 dólares entonces comparado eso con los precios en mi país en mi país quizá máximo 2 dólares por una cerveza y si era un lugar bastante caro te costaba 4 dólares pero eso era el máximo aquí 4 dólares es el mínimo y quizá en muy pocos hogares o solamente durante el happy hour entonces tienen que considerar que comer afuera es muy caro pero hablando de esto de la misma diversidad gente aquí yo solamente una vez he sentido que alguien ha sido racista conmigo e irónicamente la persona que fue racista era una persona latinoamericana centroamericana para ser exacto un hermano centroamericano mío y bueno en realidad fue una señora que ella era de un país centroamericano no voy a decir de dónde pero ella tenía nacionalidad estadounidense y quizá eso la hizo sentir a ella superior a mí o sí mejor y fue muy racista fue muy feo esa vez pero aparte de eso nunca más porque aquí la diversidad es gigante la diversidad cultural también la diversidad de orientación sexual de identidad de género la diversidad en cómo te vistas etcétera a nadie le va a importar si algún día salís a la calle con un tipo de ropa que a vos se te ocurrió que te sentías feliz con esa ropa porque todo el mundo anda en la calle como quiera entonces es muy bonito porque si estás cansado de que quizá en tu país la gente te juzga mucho como sos se mete mucho en las cosas que haces Nueva York es un lugar ideal si lo que quieres es empezar de cero pero aquí puedes ser quien vos quieras ser y nadie te va a juzgar eso es muy bonito ese es otro tema los sonidos de Nueva York es una ciudad que nunca duerme y eso es totalmente cierto hay sirenas todos los días a todas horas hay pitos claxon de carros a todas horas lo del camión de la basura decidió pasar por mi casa todos los viernes en la madrugada y cuando les digo la madrugada es las 12 o 1 de la mañana 2 am y el camión de la basura va pasando por mi casa y hace un escándalo asqueroso pero son cosas que uno se acostumbra otro tema que quiero hablarles es acerca del supermercado existen distintos supermercados famosillos acá está el Whole Foods que es de Amazon es muy famoso está Trader Joe's que es muy famoso creo que esos son los top 2 yo no voy a ninguno de esos he ido pero las filas que hay que hacer amigos aquí Nueva York como les dije todo está súper comprimido porque hay mucha gente entonces incluso los supermercados son pequeños entonces a veces se acumula tanta gente amigos y durante esta pandemia la gente hace fila afuera hasta para entrar y es un caos amigo entonces son los lugares quizá más baratos entonces por eso la gente va más ahí y de hecho así conseguís bastantes cosas en esos dos lugares pero pero si las filas a veces son de 30 minutos una vez terminaste de comprar todo y aunque sean tan eficientes van volados a un montón de cajas atendiendo se hace incómodo estar ahí en medio de tanta gente con tus cosas haciendo fila entonces sale muy barato en realidad hacer las compras mi quincena por así decirlo o mi mensualidad en el supermercado es muy similar a lo que se pagaba en Costa Rica por hacer las compras y acaba de sonar otro relámpago que quizá yo pensé que no iba a llover y puede que sí vaya a llover amigos otra cosa que les quiero decir y es que es una ciudad donde hay mucha basura la tratan de limpiar muy seguido pero como pueden ver en la calle siempre hay basura entonces obviamente en las fotos de tus influencers favoritos no van a haber fotos donde se vea la realidad de la basura de las ventas en la calle pero esa es la realidad y tanta basura genera que y esas son de las cosas de día a día el ruido en la calle las peleas así ese tipo hay mucha persona de la calle y entonces se hace un poco complicado para el oído para una persona como yo que viene de un país muy muy tranquilo comparado a esto eso es una locura total pero les iba a decir que con la basura vienen cucarachas vienen plagas vienen roedores entonces si vos vivís en un lugar que está en la primera planta de fijo vas a tener que lidiar con un ratón en tu vida con cucarachas en tu vida porque a no ser de que estás pagando un lugar muy bonito muy lujoso y un edificio nuevo etcétera pero o sea de entre todos los que me están viendo por un hecho de hoy que la mayoría no va a tener la probabilidad de estar viviendo en un lugar de esos ojalá que sí ojalá que todos pudieran pero es que es la realidad amigos en definitiva esta pandemia le ha bajado la velocidad a nueva york pero la gente viene aquí mucha gente viene de otras partes del país o de otros países a cumplir sus sueños por así decirlo sueños en los que yo sinceramente no concuerdo con ese estilo de vida para mí mis sueños más bien vivir tranquilo sin tener que andar en tantas carreras pero bueno esa velocidad con la que la gente vive es una cosa que a mí me molesta mucho de nueva york la gente va como loca va muy ensimismada o sea va en lo suyo únicamente y eso hace que la velocidad sea también contagiosa o sea las personas van en los metros como locas siempre tratando de hacer todo súper rápido cruzando con que esté en rojo como hice yo ahorita pero fue por error y hay mucha gente rara en la calle también amigos entonces cuando vas caminando yo me siento muy seguro en realidad caminando no siento que me vayan a hacer nada pero hay gente rara amigos hay gente muy rara y eso te puede afectar a vos también independientemente amigos aquí atrás mío está la torre de trump como pueden ver está súper rodeada de cosas de policías y claro es que con todas estas protestas de black lives matter y demás voy a correr a algún lugar bueno la gente empezó a tirarles cosas a la torre esta de trump entonces lleva días 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 de que la policía siempre está ahí alrededor de la torre esa amigos se puso el cielo súper oscuro así de repente y yo salí a grabar para hacer unos timelapse aquí y todo tan bonito pero bueno ya les sigo contando se me había olvidado hablar de esto y es el clima el clima de aquí es extremo en verano hace un calor asqueroso en invierno hace un frío insoportable creo que me puse esto al revés porque se me está cayendo ahorita me lo arreglo y esta lluvia así está tormentosa en medio del verano entonces si piensan mudarse a nueva york tienen que considerar que tienen que tener dos tipos de ropa una para soportar los fríos más fríos que se puedan imaginar y otra para soportar los calores de una playa de costa rica pero sin el mar y otra para soportar los calores amistades hacer amistades dependiendo de tu tipo de persona personalidad va a ser igual de difícil que hacer amistades en tu país que hacer amistades aquí la diferencia es que donde busques esas amistades si estás buscando hacer amigos en un bar en un lugar así es muy complicado los amigos se hacen en el trabajo o en las actividades que hagas aparte por ejemplo en el gimnasio si haces deporte en alguna academia en algún lugar donde estudies ahí se hacen amigos y se pueden hacer amistades muy buenas pero igual que en cualquier lugar del mundo la mayoría de personas que vas a conocer van a ser amistades nada más pero conocer a alguien al que puedas llamar amigo es mucho más complicado pero es igual que en cualquier otra parte o quizá así es como lo veo yo porque así es como me ha pasado a mí me imagino que las personas distintas tendrán una opinión diferente estuve investigando y el salario mínimo en Nueva York es aproximadamente y esto puede cambiar en cualquier momento o puede que ya haya cambiado depende del artículo donde lo leí es aproximadamente 15 dólares la hora y como lo he dicho miles de veces si ustedes me están viendo desde un país latinoamericano o en cualquier otro lugar distinto de Nueva York van a decir Diego eso es un montón de plata y pues sí pero se gasta mucho con el salario mínimo yo sinceramente no entiendo como hace la gente para vivir en esta ciudad tan cara ya les dije anteriormente aproximadamente cuánto vale este la renta al mes aproximadamente y hagan ustedes los cálculos con 15 dólares la hora no alcanza y es acaso ese el tipo de vida que tanto querías que tanto anhelabas porque es cierto en Nueva York se puede hacer dinero y se puede hacer mucho dinero pero yo sinceramente no considero que el dinero lo sea todo en este mundo amigos pregúntate qué quieres hacer con ese dinero porque yo soy total partidario y voy y muy a favor de eso está bien trabajar este esforzarse demasiado trabajar muchas horas vivir en un lugar que no te guste pero siempre y cuando tengas un propósito cuál es el propósito de que yo estoy haciendo esto si es por pura por pura vara amigos no vale la pena pero si ese propósito que estoy haciendo te estás ahorrando para luego tener un futuro mejor o estás haciendo eso mientras estás invirtiendo en tu arte estás invirtiendo en algo más yo siento que es súper 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 recomendable yo sí considero que mucha gente que se vive en Nueva York es para buscar este oportunidades en ese ámbito del arte trabajan en trabajos feos que no le gustan a nadie pero en sus tiempos libres este buscan oportunidades en canto oportunidades en actuación oportunidades en su arte pintar este dibujar lo que sea para hacer videos entonces amigos yo siento que si ustedes se van a mudar a Nueva York para buscar una oportunidad en eso eso es una muy buena este una buena meta pero si ustedes se van a mudar a Nueva York solamente porque es Nueva York van a terminar desolisonados mi vida en Nueva York ha sido una montaña rusa de emociones estaba que me quería ir que me quería quedar y entonces he pasado por todas las emociones y ahorita que ya llevo más de un año es el mejor momento en realidad en el que les puedo decir lo que se siente vivir aquí yo estoy muy feliz de vivir en Nueva York y pienso quedarme un año o dos mínimo un año más o sea hasta julio del 2021 que ya está a la vuelta de la esquina eso es lo mínimo probablemente otro año más hasta el 2022 pero ya más de tres años no me pienso quedarme yo siento que hay dos tipos de personas en este mundo las que les gusta Nueva York y las que no yo no a mí sinceramente no me gusta yo soy una persona mucho más simple en estilo de vida quizá de los valores que me inculcaron de cuando era niño o quizá simplemente las cosas que a mí me gustan son cosas más simples amigos y prefiero la tranquilidad prefiero ver alrededor y ver montañas en cambio aquí veo alrededor y lo que veo son estos edificios y claro hay mucha gente que le va a gustar eso y lo entiendo y no está mal pero mi tipo de vida es mucho más simple mi sueño es mucho más simple del sueño que pueden tener otras personas buscando éxito aquí en Nueva York entonces amigos yo sinceramente les quiero dar ese último consejo que es si ustedes lo que están buscando es lograr éxito en alguna cosa en específico que se puede conseguir aquí en Nueva York vénganse sin miedo pero si lo que ustedes únicamente quieren es salir a buscar una oportunidad nueva de trabajo si lo único que quieren es salir a trabajar en un lugar distinto etcétera yo les recomendaría que busquen otro lugar Nueva York es demasiado y eso un montón de cosas puede ser abrumadora para muchos como lo que para mí entonces como les digo es un poco contradictorio yo amo Nueva York me encanta es una ciudad que nunca deja de sorprenderme y soy una persona que se sorprende muy fácil también pero yo soy muy feliz aquí muy 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 feliz no me malinterpreten pero siento que ahora que estoy joven puedo decir eso pero quizá en unos años más conforme vaya creciendo me voy a a sentir un poco cansado de vivir en este estado tan 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 loco entonces amigos espero en serio que les haya servido estos consejos si tienen más preguntas déjenmelas aquí en los comentarios yo estoy leyendo todos 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 los comentarios y si no les respondo aquí en el comentario probablemente es porque haga una segunda parte rápida respondiéndole las preguntas a ustedes no olviden darle like al vídeo suscribirse aquí al canal y compartir estos vídeos con sus amigos sin nada más que decir nos vemos en un vídeo nuevo próximamente chao ah 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 Amén.